Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Oh, oh, oh Eh, eh, eh Muy buenas tardes, Dios te bendiga. ¡Feliz de estar contigo como cada domingo por la RPC! Hoy vamos a tocar un tema precioso que va a traer mucho consuelo a la gente. Y el título del mensaje hoy es Aún hay esperanza. Vamos a contar la historia de un joven que de su niñez estuvo marcado por la tragedia. Él era el hijo de un rey, el nieto de un rey y el hijo de un príncipe. Pero una desgracia que vamos a contar en un rato más, ocasionó que él viva en un lugar donde los sueños morían. En un lugar seco, árido. Estaba atullido, estaba inválido, cuerpo, alma y espíritu. Pero como un día, un día cualquiera llega la misericordia de un rey. Este rey se llamaba David, que representa a Jesús. Y el día menos esperado él dice, ¿habrá alguien a quien yo pueda bendecir? Y le hablan de este joven llamado Mefiboset, hijo de su amigo el príncipe Jonathan, que ya había muerto y dijo, tráiganlo. Y empezó a tener un trato de fe, un trato de bendición con este hombre quien aparentemente la vida se había olvidado. Pero Dios no se olvidó de él. Este es un mensaje recomendado para aquellas personas que dicen, Dios me abandonó. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tanto sufro en la vida? ¿Por qué mi vida está marcada por el infortunio? Para usted esa prédica. Así que escúchelo con fe, porque Dios va a hacer algo glorioso, maravilloso, si usted lo cree. Vamos al material. Segunda Samuel 9, 1 al 13. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tu Siba? Él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí, está en casa de Maquil, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquil, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba el rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba aliciado de ambos pies. Bueno, esta es la historia que en alguna medida conté un poquito la semana pasada. Una historia sumamente conmovedora. Por lo general, esta historia cuando me toca predicarla lo hago en las cárceles, en los hospitales, especialmente en las cárceles. Y si esta predica llega en alguna cárcel del país, me gustaría que lo oigan con fe porque capaz que vos, que estás hoy ahí entre las rejas, seas un Mefiboset. ¿Quién fue Mefiboset? Él era hijo de Jonathan. Jonathan fue el mejor amigo de David, el hijo de Saúl, el rey. Ustedes ya están contextualizados de quiénes son ellos. Dice que tenía solamente cinco años cuando su padre y su abuelo murieron en la batalla de Gilboa. Y cuando la noticia de esta catástrofe llegó a la corte, su criada la tomó al niño y la huyó. Pero en su vida, él cayó y quedó paralítico de por vida. Dice en Segunda de Samuel 4.4. Podemos leerlo un ratito, ahí nomás para corroborar. Dice, es muy conmovedor. Yo tengo un hijo de cinco años y puedo ubicarme en el lugar de Jonathan, por ejemplo. Dice, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vivió en una ciudad llamada Lodebar. Pero cuando David supo de su paradero, años después, ya él era un hombre adulto, lo trajo a Jerusalén y en recuerdo de su amistad con el padre, el muchacho, o sea, Dios le hizo, o sea, David le hizo al muchacho miembro de la corte. Le dio el estatus que él siempre tuvo que tener. También le devolvió las propiedades de Saúl, su abuelo, que era un rey, de Jonathan, su padre, y las puso bajo la administración de Siba, el anterior mayordomo de Saúl. Ahí en Samuel 9, 3 al 13, se ve que Siba era un administrador del abuelo, del rey. Durante la rebelión de Absalón, el hijo de David que se le rebeló y le quitó, le hizo un golpe estado a David, Mefiboset permaneció en Jerusalén y fue acusado por Siba. ¿Se acuerdan aquel que, el siervo de este, ¿verdad? Siba, le acusó de haberse unido a la rebelión. En consecuencia, David le dio todas las tierras a Siba de Mefiboset. Lo que hizo fue Siba traicionar a su amo. Ya que había una desinformación, Sefer dijo a David, mira que Mefiboset se unió a Absalón, tu hijo. Y David, molesto, le dijo, todo lo que es de Mefiboset ahora va a ser tuyo, que es lo que quería lograr Siba. Lógicamente, luego de que recupera el gobierno, empiezan a ordenarse las noticias y llega la verdadera información al oído de David y Mefiboset habla con él y le dice, rey, yo nunca dije eso. ¿Qué ocurrió? Pero David castiga a Siba y devuelve otra vez sus cosas a Mefiboset. Mefiboset tuvo un hijo que se llamó Micaía, que fue aquel con quien continuó la familia de Saúl. Y en esta historia nosotros podemos ver y encontrar un paralelismo entre la vida del rey David con Jesús y Mefiboset con la raza humana sin Cristo. Entonces, si querés personalizarlo, ponete vos en el lugar de Mefiboset. Y por eso justamente doy este mensaje, porque hablando con la gente, escuchando la consejería, hay muchos Mefiboset en este lugar. Hay muchos que están lisiados de pies, no pueden caminar. Físicamente sí, pero emocional y espiritual están lisiados. Están averiados, no tienen capacidad de poder lograr aquello que Dios le pidió que hagan. porque están con traumas, heridos, lastimados, están sin identidad, apocados en su identidad. Entonces, yo quiero dar esta palabra justamente para que cada uno, según su situación, se ponga en el lugar y pueda decir, si eso, Mefiboset y darle esperanza a su vida. Gente que está desanimada, no solamente acá, sino que nos miran por la televisión o las redes sociales. La Biblia dice que el hombre, en Efesios 2.12, vive este mundo sin Dios y sin esperanza. El hombre sin Dios. Sin Dios y sin esperanza en el mundo. Fíjense, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Sin Dios es sin esperanza. Porque si no hay Dios, digan lo que digan los escépticos, no tiene sentido la vida. No tiene. Tu vida es igual a la de un caballo en el campo. Y un poco peor, porque el caballo no es consciente de la realidad, no es consciente, no piensa. Entonces, no tiene problema, él come nomás. Una vaca se le lleva al matadero hasta que recibió el primer golpazo en la cabeza. No entiende qué pasó. No se estresó. Sin embargo, nosotros tenemos 20 o 30 años de edad y ya pensamos cuando nos vamos a morir de viejo y ya nos deprimimos. Porque tenemos una cabeza que piensa y decimos esta vida es incierta, esta vida es dura. Amanecemos en una condición y podemos dormir en otra condición. Podemos amanecer con la familia y dormir sin ella. Podemos amanecer con una casa y dormir sin ella. Podemos salir de nuestra casa y nunca más volver. Más todos los problemas que lidiamos todos los días. Yo ya conté y ya dije para tener una realidad de lo que es el mundo ¿verdad? A medida que vos más creces en tu vida pasan los años te vas debilitando físicamente por los años que pasan. Pero tus problemas lejos de apocarse crecen con los años. ¿Por qué? Porque vos cuando sos joven no tenés hijos no tenés mayor responsabilidad. Después te casás y tenés hijos y créeme que ya es otro nivel de responsabilidad. Ya tener una familia te preocupan tus hijos la educación después ellos crecen y no es que se acabaron los problemas vienen problemas más graves porque de chico es que no se queme que no se caiga de grande es quién es su amigo quién se enamoró en qué anda. Después tus hijos se casan y tus problemas crecen más porque ya se casó bien o no se casó bien tiene problemas con su esposo con su esposa vos sufrís y tu hijo sufre después ya tienen hijos y voy a le crear a tu nieto como a un hijo y ya te preocupa doblemente tu nieto chiquitito que se puede caer y golpear y tu hijo grande que puede divorciarse o fundir la empresa o accidentarse en un viaje que hizo. Ya se mueren tus padres ya se te muere algún que otro hermano se van muriendo los amigos hermanos lastimosamente no hay jubilación de los problemas y del dolor tenemos esperanza de jubilarnos en nuestro trabajo en los 60 pero no hay esperanza de jubilarnos en los problemas y las preocupaciones la incertidumbre social política no es fácil hermano y uno va viviendo esta vida ¿qué va a hacer? ¿no le queda otra? y la Biblia dice que así vive el hombre sin Dios sin esperanza en el mundo mira esto significa sin la persona más importante que es Dios sin el sentimiento más importante que es la esperanza y en el peor lugar en el mundo en este sistema sinceramente es dura la situación del hombre muchos dirán pastor es una visión muy trágica la tuya es una visión realista créanme pero Dios mismo lo dice que es así y esto no necesita ser creyente para decir es cierto lo que digo no hay esperanza claro hay anestesias que hacemos el fin de semana voy a ganar plata voy a lograr que el puesto tengo el sueño de casarme ¿verdad? entonces la siguiente meta amigo que te entretiene un poquitito pero sinceramente algo así sólido sólido sin Dios es no encontrar en este mundo todo es incierto conocemos una parábola la parábola del buen samaritano ¿quién no conoce? no lo voy a leer todo porque no tengo tiempo pero la parábola es esta dice que un buen samaritano una persona no un samaritano una persona sale de Jerusalén y baja a Jericó esto es muy simbólico porque Jerusalén está en una altura Jericó está en una planicie entonces hay un simbolismo porque Jerusalén representa la presencia de Dios y Jericó ¿saben qué significa? fragancia mundanal Jericó las ruinas de Jericó están hasta hoy día en Israel y es muy notorio porque las ruinas de Jericó dice que cayeron cuando dieron siete vueltas cayeron las murallas ustedes conocen la historia del ejército de Israel ¿qué ocurrió? cuando vos llegas a Jericó si alguna vez te va a Israel te vas a dar cuenta que te vas a mostrar el guía de que las murallas están caídas hacia afuera no hacia adentro es como que está acá la ruina de la ciudad y alrededor caídas todas hacia afuera la muralla la ruina y esto es muy raro porque generalmente todas las ruinas de murallas están hacia adentro porque el ejército invasor empuja hacia adentro de las murallas ¿me explico? no he quedado adentro empujan hacia afuera eso es un fenómeno arqueológico que ellos no explican pero la Biblia habla Dios echó esas murallas lo que sí es que cuando uno baja la presencia de Dios hacia el mundo la fragancia mundanal que es la decisión que muchos creyentes lo toman empieza a correr peligro de su vida porque ladrones están ahí esperando para atacarlo dice que los ladrones le despojan le golpean le dejan medio muerto ¿ustedes conocen la historia? bueno algunos se están divirtiendo en Jericó porque la fragancia mundanal gusta al olfato pero esperen lastimosamente es así no es por echarle mala onda a la gente pero el mundo no es buen pagador el mundo te va a hacer sufrir mucho aunque hoy estés bien no Dios tiene paciencia y el mundo también 10, 20 años 30 esto no es de la noche a la mañana gente algunos dirán hace 10 años ya salir de la iglesia estoy mejor que nunca metelo en el mago vos seguís caminando ya vas a ver porque todo tiene una cosecha y la cosecha no es de la noche a la mañana muchas veces no es por tener algunos dicen le estás queriendo hacer tener miedo a la gente no si yo te digo mira este es el fuego ponés tu mano y te va a quemar ¿para qué le querés hacer tener miedo a la criatura? no le estoy diciendo la verdad le estoy advirtiendo le estoy advirtiendo no le estoy haciendo tener miedo toca y te va a quemar te va a salir ampolla te va a doler varios días no, no, no le estoy mintiendo le estoy diciendo la verdad así también a la gente hay espíritus hay personas perversas el sistema está corrupto y sin Dios vas a encontrar mucho vacío allá afuera ¿qué ocurre? bajamos de Dios nos vamos al mundo en el camino somos saqueados robados golpeados y Satanás nos deja medio muertos nadie por lo general nos ocurre como el personaje de la parábola pasó el sacerdote pasó el levita pasó esto pasó aquello ¿verdad? nadie nos ocurre hasta que pasa un samaritano y se compadece él y le lleva un mesón y le dice al mesonero cuídamele y si algo más te debe te lo devolveré cuando yo regrese el lema del mundo pues ríe y rirán contigo llora y llorarás solo eso me dijo una vez un ingenuo amigo me dijo yo soy un tipo bendecido él no es creyente ¿y por qué? le pregunté y porque tengo las dos cosas que poca gente tiene yo tengo plata y mucho amigo me dijo y te consideras bendecido por eso sí porque mira fíjate tengo plata y mucho amigo adivina cuál de los dos te va a faltar y el otro también se va a ir que increíble dijo un joven de 35 años muy feíto que nunca nadie le daba nada feo pobre ganó la lotería y al mes encontró el amor de su vida impresionante lo que viene el amor y la bueno está bien cuando te viene todo bien te viene todo bien y él dijo increíble como se alinearon los planetas gané la lotería y ahora justo Dios propició que en este mes enamore de mí seis chicas qué maravilla pero el lema del mundo es ríe y rirán contigo llora y llorará solo ese es el lema del mundo créeme no se tropieza a toda la gente para ir al IPS o a clínica a visitarle a los amigos no ahora si cumpleaños de alguien ah no ahí sí pero no es que la gente forma fila eso queremos visitarle a nuestros amigos y poner plata porque está hace seis meses acá en el hospital o en la cárcel no hay eso no papá y mamá algún hermano y por ahí nomás el primer mes todo el mundo está firme después de un año el tema vayan a la cárcel y pregunten es que no es fácil no hay tiempo para sufrir dice la gente entonces suficiente con mi sufrimiento para sufrir por otro cada quien con su problema la vida es corta y hay que aprovecharla cada momento siendo feliz entre comillas entiéndase divirtiéndonos y en nuestro trajinar sin Dios en un mundo caído con gente caída no es extrañar que seamos presas de mucho dolor frustración tristeza trauma y es justamente esto lo que quiero analizar con ustedes los traumas que pudo haber sufrido me fío ponete en su lugar pero más que nada si tenés un hijo pensá en tu hijo pensá en tu hijo si tenés un hijo pequeño y que esta sea su historia y voy a no estés más para defenderle y para protegerle pensá así te vas a tener empatía con esta situación me fío ser de seguro y como vamos a ver tuvo muchos traumas el trauma proviene de un concepto griego que significa herida y se trata de una lesión física o emocional generada por un agente externo mira agente externo que interesante el trauma es una herida generada por un agente externo una circunstancia u otra persona no viene de adentro para afuera viene de afuera para adentro si voy a tener un cáncer no puede decir tengo un trauma es una agresión de adentro para afuera pero si te chocó un vehículo y te rompió una pierna es un trauma porque un agente externo provocó en vos una herida generalmente el trauma puede producir un perjuicio persistente y muchas veces inconsciente hay gente que está traumada y no sabe el trauma físico es mefiboset y hoy en día que tanto énfasis le damos al respeto a las personas con capacidades diferentes al que es ciego al que es paralítico etc se hizo hace poco las olimpiadas paralímpicas bueno el punto es que mefiboset tenía un trauma físico estaba vinculado a una avería que sufre el cuerpo que trauma físico sufrió mefiboset fue un trauma físico que le impidió ejercer un cargo que él tendría que haber tenido de grande guerrero y valiente los hijos de los reyes tenían si o si una formación militar y tenían que tener una trayectoria militar él no iba a poder tener en general todos los príncipes de Israel tenían que ir a la guerra blandiendo su espada para defender al rey mefiboset no podía imaginar la frustración de ver seguramente a todos sus hermanos llevar armadura de batalla y él no puede hacerlo el trauma físico fue acompañada de seguro por otro enemigo llamado dolor no es fácil de alguno acaso tendrán algún impedimento le falta un brazo o son ciegos o están paralíticos hermanos un problema físico conlleva un trauma que trasciende mucho más ya solamente el cuerpo solamente alguien que a lo mejor está así podría entender de alguna manera lo que implica ser tu yido y espera un poco más papá mamá que tu hijo esté así ya ahí el dolor es insoportable vamos ya a pasar al tema pastor no es poca cosa y el mensaje de la cruz es un mensaje para aquellos que están así ahora vos dirás pastor gracias a Dios yo no tengo ni un trauma físico amén hermano créeme que es una gran bendición yo le agradezco a Dios cada día por algunos se quejan que mi nariz que mi estatura que mi y le digo cierto es horrible pero tenés tenés o sea que tampoco podemos mentir somos siervos de Dios pero tenés mira como me encantaría a mi poder respirar como vos tiene grandes aspiraciones pero tenés tenés brazos tenés ojos ay que quiero tener ojos azules miren hace poco leí en Twitter una chica que quedó ciega no sé en qué país usó no sé qué seis siete meses seguido un lente de contacto para cambiar color y no se higienizó bien andate a Finlandia con tu ojo marrón a ver si no se vuelven todos locos los rubios por vos no naciste nomás en el país equivocado bro hermoso hermosa bueno así es la gente se queja ¿verdad? me dirá pastor en líneas generales no tengo ningún trauma físico amén y de verdad gloria a Dios pero ¿qué me decían los traumas emocionales? que no son menos reales que los traumas físicos y aquí a lo mejor a más de uno ya le vamos a tocar se dice también un trauma psicológico por su parte toda persona y me disculpan lo que tienen algún tipo de trauma físico no es una ofensa lo que voy a decir pero todas las personas en general tenemos traumas emocionales pero una persona con un trauma físico sí o sí lo haya superado o no conlleva un trauma emocional ahí hablamos de dos lesiones de dos heridas ¿qué es el trauma? mira que interesante es una emoción negativa y duradera quiero que entiendan lo que es trauma hay un traumado ¿qué es traumado? escuchá es una herida o una emoción negativa y duradera que pone en riesgo el bienestar de la persona lo hace lo que hace el trauma es desequilibrar el sistema mental de la persona y su existencia desde el punto de vista de sus emociones te explico el trauma surge a causa de un miedo de gran intensidad que se le dice terror si hay un psicólogo acá me va a corroborar lo que digo no es cualquier cosa el trauma no es tengo miedo es un miedo de gran intensidad que hace que la persona no tenga la capacidad de controlar o de discernir el peligro real de las cosas por ejemplo una persona puede tener miedo al fuego pero alguien que sufrió un incendio a lo mejor ni puede encender un cigarrillo un fósforo se trauma ¿sí o no? por ejemplo hay personas que han sufrido una noticia terrible y desde el día que le dijeron esto pasó con fulano cada vez que le llaman a su teléfono cada vez que alguien toca el timbre de su casa es una mala noticia y lo vive como si realmente haya ocurrido el trauma emocional o psicológico es un hecho que genera un gran estrés en la persona un estrés desmedido vive constantemente tensionado trasciende las experiencias habituales le duele algo ya puede ser un cáncer y no es broma así lo siente y así lo vive por ejemplo aunque es lógico sentir temor por el fuego como te dije recién una persona que sufre un trauma por un incendio puede hasta verse impedir encender un fósforo y del dolor físico y familiar que pasó Mefiboset y que le ocasionó a él de seguro también un profundo dolor emocional hasta el punto que cuando fíjense ya era adulto ya tenía hijos el rey lo llama y en 2 Samuel 9.8 ¿qué dice él? Señor ¿quién soy yo para que tengas misericordia de un perro muerto? Mira el concepto que él mismo se tenía de un perro muerto y una de las formas más degradantes esto lo leí en un libro en que se le llamaba una persona en la época en Israel era tratarlo de perro porque el perro es un animal inmundo un animal que tiene muchas características que aunque a nosotros nos encanta a mí me encanta el perro es muy expresivo por ejemplo el perro es muy territorial el perro es un animal considerado inmundo en aquella época peor no había higiene el concepto que él se tenía de él mismo era que era un perro muerto no solo un perro que era suficiente ofensa sino muerto ser llamado un perro muerto dio la idea de ser indigno de miserable de sucio hacer ejercicio mental ser empático y ponete en el lugar de una persona que está como me fijo que tenía una una gloriosa vida le esperaba una un glorioso futuro como futuro rey nieto del rey hijo del príncipe a veces nosotros nomás que no somos nada de esas cosas perdemos ciertos valores económicos y bajamos nuestro nivel de vida y le tenemos que quitar a nuestro hijo de un buen colegio a un colegio de menor nivel de un buen barrio a un colegio a un lugar de menor nivel de andar en ómnibus de andar en auto andar en ómnibus créeme que genera mucha frustración ponete en ese lugar o a lo mejor ya estás viviendo ese lugar que se ve afectada toda tu vida no por un problema económico solamente sino por un problema físico un problema de estatus que vos tenías y perdiste no es poca cosa el ejercicio de ponerte en el lugar de me fijo sed está delante tuyo él era un hombre que se sentía indigno miserable y sucio por supuesto que un y créanme que es cierto también esto de que una persona con un problema físico aunque es injusto y perverso también tiene por consecuencia un trauma social ¿si o no? los que tienen algún algún problema físico saben lo que es caminar en un shopping con un problema físico se dan cuenta de las miradas de los comentarios de las incomodidades vos no te sentís incómodo porque parece que vos estás llevando incomodidad a una persona porque sos dependiente sin una pierna con una silla de rueda o con un o con con algo que afecte tu belleza física por ejemplo una quemadura en la cara en los brazos no es fácil genera un trauma social me fui o sea estaba sin familia sin amigos créeme que cuando vos perdés tu dinero tu prestigio tu poder tu fama no sos nada así es la gente así somos nosotros somos ingratos te quitaron de la tele te quitaron de jefe tal cosa te quitaron de perdiste tu dinero no existís y eso duele a mi no me ocurrió pero me imagino que ha de doler mucho alguien está viviendo esa circunstancia bueno tal vez sea un mefiboset sin familia sin amigos sin herencia sin esperanza paralítico de ambos pies y encima le lleva a un lugar llamado Lodebar que significaba sin pasto Lodebar era una zona en donde no no podían vivir ovejas en un lugar desértico y tiene relación con un lugar de olvido infructífero seco un lugar donde los sueños y la esperanza mueren de hecho así algunos lo conocían Lodebar el lugar donde los sueños mueren y creeme hermano que en una cárcel los sueños mueren en un hospital los sueños mueren toda la sociedad sigue su ritmo y vos te sentís un marginado una ciudad diseñada en aquel tiempo para los enfermos los desamparados los leprosos los ciegos y los exiliados los exiliados salían corriendo y si llegaban a esa ciudad no podían matarlo y tenía que vivir confinado en esa ciudad el resto de su vida una cárcel te imaginas que tipo de sociedad que tipo de vecino tenía que tipo de barrio vivía él gente amargada entristecida endeudada deprimida no ha de dar gusto vivir en una ciudad donde todo el mundo está fracasado donde todo el mundo está amargado era un lugar de marginación y en medio de este contexto se tiene que desarrollar la vida de este niño y vivió más de 20 años en un lugar así algo tuvo que haber hecho en su corazón cuando una persona mucho tiempo está siendo abusado emocionalmente hasta está el síndrome de Estocolmo que una persona secuestrada por muchos años termina congraciándose con sus secuestradores es una avería mental hay estudios que hablan de que un torturador a un torturado cuando le infringe mucho dolor durante mucho tiempo el torturado crea una dependencia a su torturador es algo totalmente te pervierte la mente y así cuando sufrimos tantos abusos físicos emocionales sociales crea algo en tu corazón en tu mente que te da una personalidad puntual me fui José era un hombre que nació para vivir tragedias o más bien no vivir directamente ser olvidado o marginado es uno de los peores sentimientos que uno puede sentir socialmente pero el Señor no nos ha olvidado el Señor no nos ha olvidado estarás pobre enfermo sufriste una desgracia tal vez no vayas a tener todo lo que creíste que ibas a tener pero Dios no te olvida Dios no te olvida en Lucas 19.10 que dice el Señor busca a la oveja perdida Lucas 19.10 vamos a mirar porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido cuando esto dijo cuando Saqueo el despreciado se sube en una en un árbol para verle pasar al maestro y Jesús pasa y le dice a Saqueo bájate Saqueo que hoy voy a quedarme a dormir en tu casa Saqueo era un cobrador de impuestos traidor de su pueblo y encima tenía también un problema físico era chiquitito pues si es problema ser chiquito no es problema ser chiquito pero así como hoy en la sociedad de siempre la persona chiquitita es blanco en muchas burlas él tuvo que subirse y por las ganas de muchos chiquititos llegan a triunfar porque como no tienen de repente mucha estatura y lo que socialmente se ve como algo elegante o bueno ellos procuran en otras áreas para sobresalir en otras áreas es así el pastor va a buscar una oveja perdida un lugar sin pastos es decir lo de bar y el rey David recordó el pacto que concretó con Jonathan Jesús le recuerda hoy un pacto con nosotros el posicionamiento de David fue similar a la acción de Jesús reembolso ¿qué significa? yo por ejemplo tengo la bendición de tener muchos hermanos entonces yo les digo a ellos y ellos a mí si me pasa algo quiero que mis hijos entren en buen colegio júntense entre todos pongan una plata quiero que tengan estas condiciones quiero que les traten como a sus propios hijos no sé ahora que sus hijos entren en un buen colegio y el mío ahí por ahí no más marginadito del cielo me debe bajar para hacerle algo algo si hay fantasma yo voy a hacer no te voy a dejar dormir porque mi hijo no va a estar como un huérfano y a veces pienso y aunque confío mucho en mis hermanos a veces hasta las lágrimas me emociono y digo sinceramente yo no dependo al final de ellos Dios es el que es padre del huérfano y el esposo de la viuda es el que nos nos va a dar y aunque no tenga todo lo que hubiéramos querido que tenga Dios va a encargar de terminar la obra que empezó en él porque él tampoco es una casualidad él tiene un propósito tu hijo tu hija tiene un propósito en la vida y Dios va a cuidar de él y vos dirás pero está sufriendo mucho señores del cielo yo le estoy formando David sufrió mucho pero iba a ser rey tranquilo confía en el Señor traumas espirituales yo creo que a esta altura ya nos tocamos todo traumas físicos traumas sociales traumas emocionales y a los traumas espirituales heridas causan el alma de la vida me fijo sed esa herida sin duda lo esclavizó espiritualmente perdió su posición como príncipe todos los bienes de su familia convirtiéndose en un esclavo de su trauma que palabra esclavo de su trauma es interesante ver que él ni siquiera tenía casa propia dice que vivía en la casa de un tal maquir le dieron una piecita con un baño decía es demasiado sumamente yo hasta cuando lo vi de visita en una casa ya soy extraño constantemente vivía en la casa con tal maquir hijo a miel maquir significa vendido y tiene relación con estar atado con ser un esclavo alguien que no es dueño de sí mismo me fui no es fácil ver eso tal vez había olvidado a Dios no sabemos capaz que sí o creía que Dios había olvidado de él que es peor tal vez estaba renegado contra Dios puede ser créanme que gente por mucho menos está renegado contra Dios tal vez esto no podía recordar la mayoría de las victorias de Dios había conseguido a su padre Saúl ese desacorado de su padre de su abuelo todo lo que Dios le dio y a lo mejor no tenía fuerza ni para recordar las promesas que había hecho a su padre Jonathan yo me imagino me fío o sea si era como yo señor está bien ponele que un día me salve me des casa y mis piernas señor quien me recupera mis 29 mis 25 años mis 30 años de estar paralítico quien me devuelve los 20 años de estar en esta ciudad quien me devuelve mi estatus porque así somos los seres humanos me fío se te era espiritualmente un oprimido y se fue a lo de Bar tal vez sin arrastrar ni un poquito de fe algunos hombres de Dios también experimentaron importantes crisis en su vida todos lo experimentamos créeme David mismo puede leerlo en tu casa si querés leer una versión NTV es muy preciosa Salmo 38 1 al 14 la aflicción que pasó David y todos todos los hombres y las mujeres de Dios pasan también por aflicción pero David que quería hacer quería mostrar la misericordia de Dios sobre este este joven y el principio que vamos a encontrar acá en esta historia donde vos sos un Moisés un perdón un Mefiboset y yo también y David representa a Jesús es el principio de la gracia inmerecida en esa circunstancia Mefiboset mutilado extraído yo me imagino el trauma del pobre joven viene así una caballeriza ya llama la atención en esa ciudad olvidada venían con los estandartes del rey y empieza a pararse en el centro de la plaza el soldado principal o el capitán y abre el pergamino y dice Mefiboset Mefiboset y empieza a correr la voz le llaman a Mefiboset el rey que pensaste que Mefiboset iba a pensar acaba de terminar de matarme me va a matar porque eso es lo que se acostumbra a hacer según según le llevan me imagino ese viaje no es que el soldado le decís tranquilo el rey o calidad no nadie ni le habla se vaya se vaya vos cuando tengas que mostrarle la libreta a tu papá nomás ya te va asustado no que debe este en serio se vaya no sabes lo que te va a pasar nosotros creo que acá nadie todavía experimentó la posibilidad real de una muerte o un secuestro te secuestran o te asaltan y vos no sabes el segundo que va a ocurrir es traumático fíjate gente es un asalto un secuestro de horas y entiendo que han traumado no crees este por eso el Señor te pone en una situación extrema con este ejemplo para que entiendas que Él va a dar su gracia no importa las circunstancias en las cuales hayas caído según Primera Crónica 940 Él se llamaba originalmente Merit Baal lo que significa combatiente contra Baal es decir un valiente ese era su nombre pero ahora cuando es traído al salón del trono de David se llama Mefiboset esto es repartidor do probio o el que esparce vergüenza su nombre no hay que tener un lindo nombre que otra vez se llamaba como vos como yo Jorge Emilio Victoria no esparcidora de vergüenza quien le pudo haber puesto ese nombre su papá no su papá profetizó sobre él y le puso como vos como yo un lindo nombre en honor a alguien o algo le puso su nombre Merit Baal combatiente contra Baal guerrero valiente derribador de dioses pero antes yo creo me fijo ese mismo cambio yo soy un esparcido de vergüenza lo ha dicho del mismo el mismo cuánta gente dice yo no valgo nada yo no soy nada yo soy un inútil a veces dice por las circunstancias que vivió y a veces porque se le implantó esa identidad su papá su mamá inútil no valía para nada arruinado bandido mal hijo y le va y le va escucha eso dos veces por día son 750 veces al año 7500 veces en 10 años a los 10 años te dijeron 7500 veces inútil 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 si yo te digo así durante dos minutos he ido 120 veces así callate y te digo y te digo y te digo 7500 veces por decir dos dos no es nada por día y aparte le ayudan tus compañeros a tu papá tus compañeros de escuela son brujitos los niños algún profesor de por ahí algún vecino algún primo algún tío y va sumando me fijo sed que bajo cayó me fijo sed su vida era realmente miseria interior y exterior me fijo sed se postra con temblor delante del rey David y esperaba su sentencia de muerte pero hace la experiencia pero hace la experiencia avasalladora de la gracia que haya y que dice la palabra de Dios y dijo David me fijo sed le llamó lo llamó por su nombre aquí oímos llamar al señor en Isaías 43 1 dice el señor siempre llama por tu nombre más ahora así dice el señor tu creador o Jacob y el que te formó Israel no temas porque yo te he recibido yo te he redimido te he llamado por tu nombre mío eres tú el nombre es muy importante miren tan importante el nombre que dice que cuando los salvos lleguen a su presencia le hará una piedrecilla blanca donde habrá un nombre que Dios nos va a colocar nosotros no nos vamos a seguir llamando como nos llamamos la tierra vamos a tener un nombre especial el nombre implica mucho implica identidad parece que su nombre hasta ahora no se había mencionado me fijo sed pero es alivia cuando David lo pronuncia ciertamente piensa el pobre hombre David me conoce se acuerda de mí y me fijo sed responde postrado sobre su rostro a los pies del rey es aquí tu siervo que más le puedo decir cuando vos entendés que no somos más delante de Dios es que vos venís y te postras a tus pies y lloras pero el hombre lleno de sí mismo y por qué este y por qué aquel y tal cosa así se nota la expresión de nuestro rostro cambia yo me doy cuenta cuando yo estoy enojado cuando yo estoy airado cuando yo estoy quejoso yo simplemente siento perfectamente que la presencia de Dios se va por eso yo no creo una persona que está llena del Espíritu Santo y todo el día está amargado resentido hay historias yo creo el Espíritu Santo cuando está personalmente esa persona yo me doy cuenta yo me doy cuenta cuando el Espíritu así se contrita se apaga en mí cuando estoy lleno de enojo dice la ira del hombre no obra la justicia de Dios y la gente vive enojada vive quejada vive amargada contra todo el mundo cualquier cosita ya explota en el tránsito en el fútbol yo me voy con mi hijo a la cancha porque a él le gusta y me tengo que ir de vez en cuando más me voy y veo a esa gente no respeta ni los niños se para ¡híjole! así su vena y son son 22 tipos tratando una pelota nomás a mí también me emociona y veo pero yo me di cuenta que Dios hizo algo en mi corazón yo no soy así yo por la misericordia del Señor ¿verdad? en serio te digo es que de la abundancia del corazón habla en la boca entonces ¿qué le dice Benfioset? soy tu siervo ¿quién soy yo? David hace lo que siempre hace el Señor cuando quiere ganar la confianza a un pecador le dice David no tengas temor cuando esta pobre alma está postrada a los pies de su juez atemorizada por un juicio le llenan al oído dulces palabras y con ella la gracia que haya llega a ser una gracia que restaura y exalta no tengas temor porque yo a la verdad daré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tu comerás siempre a mi mesa eso simbolizaba confianza ¿se acuerdan que hablamos de la comida la semana pasada? comerás a mi mesa yo me imagino la honra sentate vas a comer a mi mesa de lo de Bar lo único que no restauró David fue sus piernas y seguramente queda tanto el diablo como el diablo pues sabe hacer las cosas Pablo decía Dios permitió que venga un mensajero a Satanás que me abofetee una hijona en mi carne que me humille dice y era un problema físico se sabe que era un problema físico Pablo no lo dice para que todos nos sintamos identificados según nuestro problema pero él tenía un problema físico él tenía una enfermedad y oré tres veces y ayuné para que Dios me quite y el Señor me dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y cuando vos sos débil Saúl perdón Pablo yo soy fuerte yo hermano querido cuando miren cuando por algún motivo me sentí humillado golpeado en mi autoestima y en vez en vez de amargarme me fui a los pies de Cristo y le dije Señor sinceramente no soy nada me doy cuenta que no soy digno de todo lo que vos me das esos son los tiempos donde Dios más empieza a manifestar su gloria sobre mi vida donde fluyo donde las cosas pasan porque ahí me doy cuenta que soy débil y de verdad cuando por ejemplo tengo un problema con mi esposa y me siento frustrado por no poder manejar mis emociones o siento que no he sido suficientemente buen hijo como debería de ser o buen pastor o decepcioné a alguien yo por lo menos hermano sé que cuando Dios me da una gran victoria tengo que tranquilizarme bien porque si no me tranquilizo al poco tiempo me viene una prueba pero eso es matemática matemática entonces cuando Dios me da algo algo glorioso no sé concreto una meta que quería algo del cual yo me pueda jactar lo que fuera yo hago un ejercicio mental de decir el Señor es tu gloria es tu honra canalizo todos los halagos que me puedan llegar o todas las virtudes que la gente pueda poner en mi vida es un ejercicio que uno lo hace una decisión y yo veo que disfruto de ese tiempo pero si yo por ahí en mi corazón empiezo a creerme que yo lo logré ahí nomás algo me pasa pero algo me pasa donde más me duele me toca a Dios y ahí me hablando no digo que todos los que tienen problemas es porque Dios le está humillando porque son soberbios no yo estoy hablando de mí ¿sabes qué hizo? o sea antes me fui o sed tenía todo restauró socialmente les puso miembros de las cortes mandaba ahí todo el mundo y allá quería su número de celular todos los grupos de WhatsApp se le incluyó ya ahí que vacío calidad vení y te incluyen ya ahí ¿verdad? hay un alumno que le dice che muchacho usted me tiene un grupo de los compañeros no no sé no pues nadie le quiere me fijo sed estaba ahí en la mesa y seguramente creenme hermano nos falta cada tanto alguien escuchá y con esto termino va a levantar el el mantel pero vos tranquila vos tranquila la gracia del Señor alcanzó tu vida alguien la tanta ni che vos el que tal cosa o te va a mirar así de pie a cabeza como vos alguien le pigmentó ya eso yo ya experimenté ¿sabe que dijo el salmista ahí? vamos a ir salmos 119 y vamos a orar los mefiboset no están apurados los churros lindos ricos socialmente bien están ya con ganas a su casa ya no ven la hora que yo diga terminó y pero los mefiboset ya están ahí ya como yo también fricionándose las rodillas salmos 119 71 bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos y el 67 dice antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra amén amén gloria a Dios un poco menos cargado el bolsillo pero más cargado el corazón así que la humillación tiene que ser tu amiga hermano no es esta no es una conferencia motivacional pero de verdad tiene que ser tu amiga porque eso te va a ayudar a tener el favor y la gracia de Dios te va a mantener la sintonía correcta no te la vayas a creer y si tenés que creerte quiero decirte lo que dijo Juan el Bautista ¿cómo está lo que dijo Juan el Bautista? a los que creen que son algo miren Juan 3 versículo 27 respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo ¿cuántas cosas puede recibir vos? ¿y sabe de quién habla Juan el Bautista? ¿sabe de quién? ¿quién sabe? por favor está hablando de Jesús le dijeron che Juan su discípulo aquel primo tuyo que vos le bautizaste y que dijiste aquí el coro de Dios ¿para qué luego le dijiste eso? ahora ya tiene más gente que bautiza más le siguen que voy es más algunos de nosotros se fueron con él dejaron la membresía pidieron la carta pastoral y se fueron con ese pastor Pedro entre ellos y sin querer los discípulos querían meter atén en amor querían meter envidia y competencia en un hombre acostumbrado al desierto los hombres acostumbrados al desierto no tienen envidia no tienen jactancia andá a hablarle a un hombre competitivo y avasallador que se enferma de cáncer en el hospital a decirle el empresario aquel que era tu rival tiene más plata ¿qué me importa el empresario aquel? yo te denota estaba hablando de Jesús 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 no puede recibir nada si no le fuera dado el cielo así que no te jactes lo que vos tenés ni es lo que vos sos aunque no seas creyente porque la vida dice que la gracia común actúa en todos él hace llover sobre bueno y malo y quita el sol sobre justo e injusto no lo van a reconocer pero es así pero vos sí tenés la capacidad de reconocer y yo quiero hablar contigo espero hayas recibido con fe este mensaje de esperanza aunque la gente recuerde y te haga recordar de repente de donde saliste lo más importante es saber a donde estás hoy y donde mañana Dios te quiere llevar hoy por fe vas a estar donde mañana Dios te va a poner en un lugar de bendición quisiera orar por vos para sellar este tiempo y este momento Padre Santo te doy gracias por tu palabra que me consuela y me levanta quiero darte gracias Señor y quiero abrirte mi corazón Cristo Jesús pidiéndote perdón por mis pecados pidiéndote perdón por haber dudado por haberme quejado y yo Señor ahora me arrepiento y te recibo como mi Salvador te pido que tú entres en mi corazón y que empieces a tratar en mí Señor quítame toda amargura quítame todo resentimiento y dame un espíritu de gozo de paz de fe de esperanza tu Espíritu Santo Señor renunciamos a la depresión y al desánimo renunciamos a la incredulidad y recibimos tu Espíritu Santo que nos lleva toda verdad y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén que Dios te bendiga fuerza en cara esta semana con la palabra de Dios que es lo que nos da esperanza Dios te bendiga que nos da dame que nos da que nos da dame Gracias por ver el video.